Amigos, una edición más del Bunker desde nuestra casa, ahora en el centro de alto rendimiento para esta fecha FIFA de octubre en la que tendremos dos partidos de preparación, uno en Morelos, el otro en Toluca. Pero antes de contarles los detalles les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le prendan a la campanita para que todos los videos que nosotros les compartimos les lleguen y ustedes estén enterados de todo lo que hacen nuestras elecciones varoniles y femeniles. Pero ahora sí les cuento que hoy entramos a concentración con la femenil mayor aquí en el CAR y tenemos ya la preparación iniciada para los dos partidos que tendremos, el primero contra Venezuela en el Coruco Díaz y el segundo contra Tailandia en el Nemesio 10. Y bueno, les cuento que hoy ya entrenaron en casa, tuvieron sesión de recuperación para después de tal actividad que tuvieron con sus clubes empezar a ponerse otra vez al 100 para estos partidos que tendremos el 26 y el 29 de octubre aquí en México. Incondicionales, no se les olvide que en nuestros partidos necesitamos de su apoyo, queremos contar con ustedes en el Coruco Díaz y en el Nemesio 10, así que no se olviden de comprar sus boletos, de agendar estas fechas, el 26 contra Venezuela en el Coruco Díaz y el 29 contra Tailandia en el Nemesio 10. Compren sus boletos, apóyennos y cuéntenos también a qué jugadora les gustaría ver en estos partidos y para que vayan y también convivan con ustedes un poquito tras los partidos. Y también quiero contarles que sigue nuestra actividad en el Mundial de República Dominicana con la Sub-17 y allá está América Durán, nuestra compañera que ha estado muy de cerca con esta categoría, así que a ver qué nos cuenta Same. Hola May, hola incondicionales, los saludo con muchísimo gusto desde Tierras Mundialistas y el día de hoy nuestro equipo nacional Sub-17 femenil viajó de Santiago de los Caballeros a Santo Domingo, sede en donde se jugará nuestro tercer partido de la fase de grupos aquí en el Mundial de República Dominicana 2024. Recuerden que el próximo 23 de octubre nuestra selección se estará enfrentando a Kenia en el último partido de la fase de grupos de este Mundial. Volvemos contigo May. Muchas gracias Same, mucho éxito en su próximo partido el 23 de octubre frente a Kenia y nosotros nos despedimos de este, el primer búnker de nuestra concentración en el CAR y nos vemos en el próximo. Música